Quisiera agradecerte, madrecita, por tantas bendiciones, por quererme quisiera a mi lado siempre tenerte y poderte abrazar y poderte cuidar, madre del alma mía. Con amor y llegada tú esperaste, con ternura y llanto consolabas, fui creciendo y problemas yo te daba, te mentía y en mis notas te engañabas. Cuanto tiempo no te supe valorar, tus consejos totalmente deseché. Fue un maligno lo completo, madrecita, cuando diera por volver a mi niñez. Quisiera agradecerte, madrecita, por tantas bendiciones, por quererme. Quisiera siempre, siempre aquí tenerte y poderte abrazar y poderte cuidar, Madre del alma mía. 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 Música Nunca supe los consejos recibir Ignoraba cuando te hice yo sufrir Si me hablabas de Jesús y te rechazaba Madrecita, cuánto llanto te causaba Hoy te canto con todo mi corazón Te prometo estar siempre a tu lado El rebelde ha quedado en el... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!